¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me han dado más de 9.000 al cruzar la sala y ahora sí que sí, vamos a pulsar las 4 estrellas, que ya veis que hay 2 en cada lado. Empezaremos a recibir experiencia de AFK y ya sabéis que va a variar según el nivel que seáis, los boxes de 74 horas y el tiempo que esperéis en el inicio. Yo siempre os recomiendo 30 minutos, que es lo que espero yo, para conseguir la máxima experiencia. Y además, en este mapa ya sabéis que solo tenemos 2 botones, es un mapa nuevo, pues entonces nos dará un poquito menos. Volvemos a la posición del primer botón y ahora construiremos rampas hacia abajo. Luego construiremos 1, 2, 3, 4, ahora suelos hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, izquierda rampas hacia abajo de nuevo, 1, 2, 3, 4, y derecha suelos, 1, 2, 3, 4. Son 4, 4, 4 y 4 y aquí en la derecha tendremos el siguiente botón, me giro para que veáis la estructura. Ahora pulsamos el botón y veremos un gran aumento en la experiencia y simplemente nos quedaremos AFK porque por ahora ya no hay más botones en este mapa. Y es como sube de rápido este segundo botón, que es el nuevo. Ahora lo pondré desde la experiencia y mirad como va subiendo los cuadraditos de experiencia súper rápido. Ya llevo más de 200.000 y os recuerdo cada 15 minutos hacer un gesto. Igualmente ha pasado lo que pasa siempre con los mapas nuevos nivel 85 a la mitad de nivel y es que se ha parado automáticamente aunque hagamos el gesto. Si esto pasa simplemente nos movemos o hacemos el gesto y entonces empezará de nuevo la experiencia. Lo malo de los mapas nuevos es que cuando llega a un límite pues se va parando y esto me acaba de pasar ya dos veces. Más de nivel 86 ya se me va acumulando de nuevo, llevo más de 400.000 reunidos, más de 5 niveles. Así que con este mapa la primera vez podéis conseguir entre 400 y 500.000 y entre 5 y 6 niveles. Entonces os voy a enseñar los míos, aquí están los 5, he conseguido más. Pero aquí únicamente me enseña los niveles completos. Antes de finalizar os recuerdo que hasta las 9 tenéis el evento de MrBeast para ganar un millón de dólares. Está en el canal si lo queréis ver. Dale a like y suscríbete si quieres más. Nos vemos muy pronto, vampirillos. Adiós.